Hay una falta de sensibilidad para tratar a las personas, a las familias, a las investigaciones, falta de capacitación, respeto a protocolos de investigación, hay mucha complicidad, que ha tenido elementos muy contundentes que los propios familiares aportan, que la autoridad no investiga. Eso va a cambiar. Porque vamos a dar la instrucción clara y precisa a todos los funcionarios de la Fiscalía y a través de esta Fiscalía que se trata de una atención directa, constante, profesional, científica, psicológica. Y yo personalmente voy a tener un gran seguimiento a este tema. De manera personal, estaré revisando constantemente el estado de las investigaciones, los avances. Este será uno de los temas de la preocupación personal y de esta gobernadora. Gracias. 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 Gracias.